En este vídeo vamos a ver las distintas herramientas que nos proporciona Google Slides para mostrar nuestras presentaciones. Y en primer lugar vamos a ver las notas del orador. En la parte inferior tenemos una caja de texto que pone haz clic para añadir notas del orador. Pues bien, en esta caja de texto la podemos utilizar para escribir información adicional de la diapositiva y luego cuando hagamos la presentación la podremos utilizar de soporte y teniendo en cuenta que esta información únicamente la vamos a ver nosotros. Si nos aparece esta caja de texto seguramente será porque la tenéis oculta. La podéis mostrar y ocultar rápidamente haciendo doble clic en los tres puntos que hay en la parte del centro o si vamos al menú ver y ver notas del orador. Podemos marcar y desmarcar el check para ocultar y mostrarlas. Y bien, vamos a empezar añadiendo una nota en la primera diapositiva. Por ejemplo, empezar saludando. Ahora vamos a ir a la segunda diapositiva y aquí vamos a añadir una nota del orador pero en este caso utilizando el dictado por voz. Vamos a ir a herramientas y haremos clic en dictar notas del orador por voz. De este modo aquí me aparece un micrófono y al momento cada clic encima cuando hable me escribirá aquí esas notas y para que lo veáis con un ejemplo voy a hacer clic encima. Aquí deberán seleccionar uno de los tres juegos o salir. Y como podéis comprobar me ha escrito la frase que estaba diciendo en ese momento. Cuando vuelvo a pulsar sobre el micro en ese momento dejará de transcribir lo que estoy hablando. Bien, voy a cerrar el micro y vamos a volver de nuevo a la primera diapositiva. Y ahora sí vamos a empezar con la presentación. Para ello haremos clic en el botón que tenemos en la parte superior derecha donde pone presentar. Y aquí me aparecen en la parte inferior una serie de herramientas que me van a ayudar a realizar la presentación. En primer lugar tengo las flechas para avanzar y retroceder diapositiva y luego tengo una opción para reproducir la presentación de forma automática y que las diapositivas avancen cada cierto tiempo. Ese tiempo lo puedo editar haciendo clic en el engranaje y en avanzar automáticamente puedo seleccionar la duración que va a tener cada diapositiva. Bien, y aquí además tendría una serie de herramientas adicionales. Por ejemplo, esta sería para quitar el modo de pantalla completa. Luego aquí tendría un puntero si quiero marcar alguna parte de la presentación en concreto y también tendría la opción de ponerle subtítulos a la presentación. De este modo todo lo que hable se va a subtitular. El problema es que de momento únicamente está disponible en inglés. Fijaros, ahora me pongo a hablar y va escribiendo abajo todo lo que estoy diciendo pero lo hace en inglés. Voy a quitarlos. Y además también tenemos las notas del orador y las preguntas. Estas dos herramientas realmente funcionan de forma conjunta. Si hago clic en notas, me aparece una ventana con la siguiente información. En primer lugar tenemos un reloj que podemos pausar y reiniciar para llevar un control del tiempo que estamos tardando en realizar la presentación. Y luego aquí abajo podemos seleccionar cualquiera de las diapositivas de la presentación. Y a la derecha nos aparecen las notas del orador de esa diapositiva en concreto. Si por ejemplo ahora voy a la diapositiva número uno, la anterior, aquí me aparecerán las notas que había añadido antes. Empezar saludando. Mientras que si voy a la siguiente me aparecerán las notas de la segunda diapositiva. Aquí deberán seleccionar uno de los tres juegos o salir. Y además también tenemos la opción de hacer clic aquí en herramientas de la audiencia y comenzar una sesión de preguntas. Si hago clic aquí en comenzar una sesión, lo que les aparecerá será en la parte superior un enlace donde podrán entrar para poder hacer preguntas sobre esta presentación. Bien, de momento lo voy a desactivar. Voy a volver a notas del orador y aquí hay que tener en cuenta que esta ventana no la deberían ver. Cuando hagamos la presentación pues deberemos tener en un sitio lo que es la ventana con nuestras notas y en otro lo que es la presentación que queramos transmitir o mostrar a través de un proyector. Y bien, para cerrar la presentación haríamos clic en salir o la tecla escape. Y ya para terminar hay una serie de herramientas que funcionan exactamente igual en Google Docs, en Google Sheets y en Google Presentaciones. Y como las hemos visto ya en los dos cursos anteriores, considero que no es necesario volverlo a explicar porque el funcionamiento es exactamente el mismo. Entre estas herramientas pues podemos destacar el historial de versiones que lo tenemos en el menú archivo y nos servía para poder restaurar un archivo a un estado anterior por si hemos realizado algún cambio, hemos borrado algo y no nos hemos dado cuenta. Luego también tendríamos las opciones para compartir un archivo haciendo clic arriba a la derecha. Estas funciones realmente son exactamente las mismas en Google Docs, en Google Sheets y en Google Presentaciones. Por lo tanto, considero que no es necesario volverlo a explicar si ya habéis hecho los otros cursos. De todos modos, os dejaré en la descripción del vídeo enlaces a estos tutoriales por si no habéis hecho los otros cursos o si queréis repasar un poco cómo se utilizaban estas herramientas. Pero como digo, el funcionamiento es exactamente el mismo tanto en Google Presentaciones como en Google Docs y Google Sheets. Y nada, con esto terminamos con el vídeo.